Los padres de la niña de cuatro años que falleció este martes en el Hospital Monte España decidieron que no llevarían el cuerpo al Instituto de Medicina Legal, a pesar que es la única vía para determinar con exactitud la causa de la muerte. Yo no quería que tocaran a mi hija, menos a su papá. ¿Cómo vas a enterrar a un hijo hecho pedazo? Eso te parté el alma. Era mi princesa. Y que ellos me la iban a entregar, me pusieron a la bacha para irla a retirar, a sacarla de ahí, chineada. Y luego salieron y dijeron que no podía entrar porque a la niña le había afectado algo, pero que ya la habían estabilizado y luego a la una de la mañana fue ese y luego hasta las ocho y cincuenta de la mañana me dejaron ver a mi hija entubada en esa cama. Legalmente no va a hacer ningún trámite. No, no sé, no sé qué hacer todavía, no sé. La familia tiene en su poder la constancia de defunción, que le indica que la niña fue operada de apendicitis aguda y al parecer se le administró un medicamento que le provocó la alergia severa. Pero esta medicina no se detalla en el formato de defunción. Además se refiere que la paciente se complicó con un shock anafiláctico, un estado grave que puede causar daños al sistema circulatorio y otros órganos. También lo está haciendo la marina de ella, que es una abogada, pero como ella dijo que no habláramos ahorita nada hasta que se hacía el procedimiento. No ha conversado con su hermano. Por segundo día consecutivo, Acción 10 solicitó la versión de las autoridades del hospital Monte España, pero no fue posible. ¿No pueden gestionar una entrevista? Ahí tienen que ir allá en la entrada. ¿Una entrevista? Sí, para que no hay ninguna. ¿Con qué se pueda consultar? Familiares de la niña dieron a conocer que a las 2 de la tarde de este miércoles está programada una misa de cuerpo presente en la iglesia Corpus Christi de Vía Libertad. A las 3, el entierro en el cementerio Milagro de Dios. Claudia Rivas, Acción 10.